Y ya, vlogmas día 18 Buenos días de sábado chicos, ayer no terminé el vlog porque no podía con mi vida, no podía con mi alma y bueno, que ahí dentro pues no se podía tampoco grabar, así que era absurdo pero... confirmado El Rey León es... por lo menos, por lo menos, si podéis, para ir a verlo una vez porque realmente es una pedazo de obra, un pedazo musical, es increíble, fue increíble os voy a poner por aquí porque es que si no se me cansa el brazo chicos y sí, el tendedero ahí atrás de fondo y sí, sigue siendo la misma colada que la de hace dos días, esa que os enseñé que se me en la lavadora pues bueno, sigue siendo esa misma colada, se ha secado la mayoría de las cosas pero queda un par de sudaderas Volviendo al tema, El Rey León, increíble o sea, el argumento es lo que es, es muy fiel a la película así que ahí no hay de dónde sacarle nada que comentar al respecto pero el diseño de escenografía, el vestuario, la iluminación la iluminación me pareció lo más los actores, las voces, los niños que hacían de Simba y Nala, me derretí con ellos yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí, igual porque soy bastante emocional y bueno, que lloro por cualquier cosa, también tengo que decirlo pero fue apagar las luces, comenzar la primera escena que es la mítica canción pues con la que comienza la película bueno, chorreando lágrimas que yo le decía, bien, bien, bien y miraba como, ¿qué te pasa? y yo, no sé, no sé y cada vez salían como más animales y más animales porque al principio el todo no sé si llegan a salir todos los personajes, pero casi todos claro, yo empapaba lágrimas mientras veía que seguían saliendo más cosas un elefante enorme y yo, mierda, no veo, no veo para, para esa fui yo, en parte por la emoción que no tanto por la emoción, pero yo creo que me pongo muchas veces a llorar por la adrenalina, puede ser porque siempre me pasa en tema espectáculos si es como un poco más ida de olla un poco más, no subido de tono pero como espectacular no puedo, me pongo a llorar en el circo me pasó lo mismo y de hecho, al final de la obra que vuelven a salir todos casi me pongo a llorar otra vez pero bueno, como ya había visto a todos los personajes a la vez en el escenario con la música al principio me pude contener pero la obra, increíble la parte mala de todo esto pero es como una cosa bastante personal es que igual a mucha gente no le ocurre o igual a la gente normal no le ocurre pero cuando veo tantas cosas y recibo tanto estímulo en una obra no puedo parar de pensar y no me puedo centrar casi que en disfrutarlo del todo estoy como va, y ese niño en plan ¿cuántos naras y cuántos actores de Simba habrá? porque es que, joder, vaya papelón que están haciendo pero no creo que puedan trabajar todos los días y luego me pongo a pensar ¿y el vestuario? porque claro, en el entreacto, en el descanso nos pusimos a mirar pues cuánta gente trabajaba ahí cuántos actores había gente de maquillaje gente de escenografía gente de diseño vestuario y todo eso y yo decía pero ¿cómo puede estar esta gente haciendo todo esto? ¿cómo les da la vida? ¿cómo hace tan poquitas personas todo esto posible? me empieza como a hacer la cabeza rum, 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 rum y es como para y disfruta de la obra pero sí, es un regalo que mereció totalmente la pena hacer aparte volvimos a casa al final súper tarde porque salimos de la obra como casi a la una ya y la cosa es que ayer en realidad era la cena de entre compañeros de pues de donde trabaja Bienve y Bienve pues obviamente no pudo ir porque la fecha de la cena la pusieron después de que yo comprase las entradas entonces salimos ahí y justo sus compis terminaban de cenar y nos juntamos con ellos acabamos en un karaoke estuvimos ahí como hasta las 3 de la mañana no tuvimos en cuenta el dato de que Navidad igual overbooking o sea había un montón de gente por Madrid era imposible subirse al bus de hecho esperamos el nocturno y fue imposible andamos hasta la mitad de camino nos paramos a mirar si había Ubers tampoco había Ubers nadie nos quería coger hasta que ya de chiripa en una esquina vimos un taxi y lo cogimos nada para cuando quisimos llegar eran las 4 de la mañana y cuando nos acostamos ya eran las 4 y media pero bueno hemos madrugado bastante para habernos acostado a esa hora porque nos hemos despertado a las 10 lo de la lavadora que mucho me escribisteis diciéndome que podría ser el filtro que si no me equivoco os referís a esa cosa que está quitando pues este como se llame trozo de metal de aquí que es como una rosca que se abre pero no es eso porque eso lo ha abierto un montón de veces y solo chorre agua pero no hay nada más no hay ni una pelusa a veces hay un poquito de pelusa pero para nada está como lleno de suciedad de que está atascado ni muchísimo menos entonces la tubería fijo porque además el agua no sale por aquí el agua sale por detrás de la lavadora que es donde va conectado la salida de agua sucia hacia las cañerías y así así que fijo que es eso y es que claro las instalaciones de aquí son súper antiguas y digamos que no están muy bien pensadas porque está como muy como diría yo que no caen picado como que hay mucha curva al mismo nivel y entonces cuando hay un poquito agua de más o un poquito de atasco ya sale y rebufa todo para afuera después de tener el desatascador toda la noche estoy intentando poner lavadora otra vez a ver si esta vez no se nos inunda que parece que de momento no pero es que si no yo ya no sé qué hacer me da a mí que para comer hoy e igual los siguientes tres días también porque es que mira la caldereta que hizo bien ve que encima me ha dado por echarle arroz porque teníamos ahí sobras de arroz pues bueno un montón y si no paramos de utilizar esta cazuela sobre todo bien ve que tiene una gran obsesión por ella holi chicos me ha parecido donde mis padres que he venido pues eso hacer acto de presencia y echar un vistazo a lo de las plantas que para mí que va a haber que hacer poquito os enseñé alguna vez por aquí el huerto terraza que tiene mi padre montado es una locura sobre todo tenía que venir a mirar esto porque si no llovía y tal y hacía sol pues igual había que abrir este invernadero como para dejar que respire un poquito para que no se fixen las plantas de dentro pero bueno tampoco es que haya hecho muchísimo sol pero si se nota un poco de bastante condensación aquí dentro voy a abrir yo solo por cotillear a ver que hay dentro a ver a ver si no lo enseñé si no lo enseñé alguna vez ya os presento el magnífico invernadero casero que ha hecho mi padre este invernadero vale es más grande que mi casa pero bueno igual que ya estoy por aquí me llevo no sé alguna verdurita alguna cosa a casa ¿no? bueno ya que he venido pues lo voy a dejar respirar un poquito y luego lo voy a cerrar de todas las cositas que he ido plantando este año porque es cierto que mi padre le da como mucho por plantar cosas de hojas y yo en realidad no soy como tan 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 fan de comer cosas de hojas verdes o sea una vez sí dos veces sí pero la cantidad que tiene plantado es literalmente para comer todos los días y aún así sobra pero este año le ha dado por plantar otra cosita que sí que me encanta y que no han terminado de crecer el todo porque siguen agrandándose pero mirad lo que hay por aquí es nabo es nabo además nabos gigantes chicos la última vez que vine se veía esto pues ahora está enorme 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 y hay un montón de estos no sé muy bien qué es esta verdura de aquí pero creo que ha crecido un poco de más está un poco pasado de rosca la verdura yo mi cabeza tamaño y yo que decía que ese nabo era grande no ay por favor en fin voy a ver si pillo algo y ahora cuento otro de los objetivos de venir aquí es deshacerme de esas cosas que son todas mías que estaban por ahí acumuladas guardadas pero yo por mi fuera las hubieran tirado todas porque si no me acordado de ellas hasta ahora tampoco me va a acordar si son cosas del año de la polca que digo yo ¿para qué quiero esto? antes de meterme a recoger mis basuritas varias alguna vez os enseñé la habitación en la que he crecido en la que he pasado mi adolescencia mi infancia no porque nos mudamos aquí cuando tenía yo 12 años pero toda mi adolescencia porque os digo yo que no estáis listos no es la que no enseñara entera pero primero ¿en qué momento mis padres me dejaron pintar la habitación de este color? lo estáis viendo es como color de hospital no sé es muy lo estáis viendo es horrible claro porque un día nos dio por pintar toda la casa y dije ah pues yo lo quiero pintar de un color y mirad que me dijeron 20 veces ¿estás segura? porque si lo pones de un color te vas a cansar ¿estás segura? y yo que sí que sí que me encanta el azul mi color preferido es el azul pero este azul además este azul claro porque en los colores no es lo mismo ver un trocito así en el papel en la muestra y luego ver esto para colmo todos los muebles color bengue lo que se llevaba en aquella época horrible horrible es que nos quiero enseñar para abajo porque está hecho un desastre pero lo que sí que os tengo que enseñar y esto no fue cosa mía esto fue cosa de mis padres para ver el store sí que no estáis listos contados ustedes señoras y señores aquí todas las mascotas que nunca tuve en store alguien me explica este store alguien me explica que se le pasaba a mi padre por la cabeza cuando compró este store que luego lo veo y me trae recuerdos como muy tiernos ¿no? pero en fin eso es todo lo que os puedo enseñar de lo que un día fue mi habitación porque ahora bueno sigue estando las cosas en mi habitación pero hay muchas cosas pues de mis padres de mi hermana de la familia en general así que no es plan nada de vuelta a casa y la verdad que al final no me he traído nada o sea todo para o donar o a donde tenga que ir porque es que son algunas que estaban bien pero recuerdo que no las usaba porque eran casi todos zapatos porque me hacían daño entonces es como ¿para qué? y hay otras cosas que si llevo 5, 6, 7 años sin usarlas pero es que no las voy a usar entonces nada ahí se han quedado la mayoría yo creo que se puede donar y ya está verduritas me traje este el pacho y de hecho lo único que me he traído porque iba a coger nabo pero me di un poco de cosa porque intenté sacar uno de los que eran gordos gordos y resulta ser que no es porque fuera así de gordo y luego a lo largo también sino que los gordos gordos eran redondos entonces igual iban a seguir creciendo más y me dio como un poco de palo sacarlos de ahí así que los dejé lo único que me traje fue un pacho y que no sé si habéis visto estos pachois alguna vez yo la verdad que la primera vez que los veo también desde que lo planté esta vez mi padre pero de sabor es exactamente igual que los comunes que los de hoja verde pasamos por casa no solo para dejar esto sino porque bien me he salido a duchar que a la que estuve en casa de mis padres se la aprovechó también y se fue a cortar el pelo vamos a volver a salir nos vamos a centro porque un amigo nos ha invitado a ir a ver Avatar 2 que la verdad que planazo las entradas son para las 8 la película si lo habéis visto sabéis que dura la mismísima vida lo he mirado irán como 3 horas y cuarto así que ya de ahí pues no sé si cenaremos algo no sé qué haremos porque vamos a cenar entonces no tengo ni idea pero bueno yo creo que ya voy a dejar el vlog de hoy por aquí y nada mañana nos vemos en un nuevo vídeo chao 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 chao